Hoy estamos en cuenta de animales. La Ede Norte te das cuenta que solo le sirve a quien comete la estafa, porque no es fácil ni es perceptible definir los rangos que se imponen en ese reglamento de cobro. Y como no es la ley, sino que la ley le presume que tienen calidad para establecer tarifas, creo que es prudente que en la búsqueda de alcanzar, reunir la cantidad de personas que se sienten afectadas por altos cobros de la energía, nos reunamos para definir la lucha para hacer justa o justo el cobro. No es posible continuar dejando de lado cuando a nosotros se nos saca de los bolsillos sin ningún tipo de sujeción a través del pago de facturas eléctricas que de Norte le ha dado la gana de imponernos. Y peor aún, vuelvo y repito, cuando se habla de que hay un organismo que debe velar, debe velar por los derechos y los reclamos de los usuarios, de los ciudadanos, encontramos entonces que es una especie de sello de corso para dar respuestas. Sin hacer levantamiento, sin hacer investigación, simplemente todo está bien. Y eso no puede continuar así. Puesta a través de una resolución que la de Norte se impuso una tarifa que va desde los 10, 11 pesos, termina en una cantidad que yo no sé cómo decirla, porque la vamos a traer posteriormente. Pero lo que quiero dejar claro es que mi posición continuará hasta tanto se haga una revisión del tema de las tarifas de Norte y sobre todo cómo se le impone a la provincia de Duarte o a nosotros en San Francisco de Macorís. Debe ser un sistema justo, un sistema realmente que se entienda y que como yo lo estoy pagando, lo pueda tener como entendido, cuáles son mis puntos y mis consumos. No es posible que nosotros seamos consumidores sin derechos, consumidores sin conciencia. Porque de ahí depende la calidad de vida o lo que más bien tú puedes decir que de tu trabajo, cómo puedes subsistir cuando tú tienes un costo tan elevado de energía que prácticamente es más de la mitad de un salario mínimo. ¿Cómo se puede pagar? ¿Cómo puede pagar una gente 5,000 pesos que gane 9,000 o 10,000? Lo que es el salario mínimo. El salario mínimo es 10,495, algo así. Sí, por ahí anda. Eso yo creo que es uno de los puntos que el Estado tiene que asumir para devolvernos un poquito de calidad de vida a los ciudadanos. No es que no hagan, como dice Amado, que el Estado no provee todo. No, porque el Estado no puede proveer todo. El Estado debe garantizar las vías de desarrollo que tú tienes en un Estado social democrático y de derechos, donde yo trabaje y por el fruto de mi trabajo yo pueda alcanzar la vida o la calidad de vida que merece mi familia. Pero por un lado te lo dan y por otro lado te lo quitan. ¿Cómo es eso? Y por eso hablaba de la injusticia que se cometió en el sistema bancario. Que se solidarizaron en principio en una noticia de que iban a prorrogar los pagos y que a partir de la fecha de julio iban a establecer la forma de pago para que tú te fueras poniendo al día. No, se lo quitaron los tres meses, se lo pusieron entero y le hicieron cargos. Así no. O usted participa del sistema y de lo que era la solidaridad del COVID. No haga nada porque se ve feo. Hay un banco que hizo una referencia a una persona que no pudo usar su tarjeta habiendo pagado, aunque fuera diez días después porque no pudo por las filas y estaba en análisis. Pero en mayo, por no recibir los pagos de junio y julio, pero esos meses estaban recesados, mayo y junio. Sí. Y julio, a partir de junio 26, era que iba a empezar a correr los plazos para ello. No es injusto. Que por un lado tú le digas que te lo va a prorrogar por el tema de la pandemia y por otro lado, cuando tú vas a pagar, no pudiste pagar por la fila o lo que sea. Y te lo saquen por esa vía. Pero entonces no está en legal, no está en nada y no lo pueda usar. Entonces ustedes son una mentira. Eso es una mentira. Y eso ataca directamente a la viabilidad de vida que tenga cada persona que está usando su oportunidad de crédito. ¿Cómo tú lo limitas? Teniendo el problema, entonces que se lo saca todo junto sin darse cuenta de una cuenta porque tenía un ahorro. Cuando va a girar por su tarjeta para comprar las cosas de la casa, se da cuenta que le faltan 23 mil pesos. Coño, me robaron. No, le dicen, no, fue el banco, se lo cobró los tres meses. Sin decirle nada. Así no. Entonces yo creo que hay un asunto de la sociedad que debemos de aprender a ser mejores consumidores. y a todo esto cómo se nos trata, no se nos respeta y no se nos explica también porque quizá yo esté equivocado. Pero a simple vista se ve la arbitrariedad, se ve la ausencia de transparencia en uno y otro. Y usted no tiene dónde reclamar. Es lo grande. Pues yo espero y aspiro a darle continuidad a esto y espero que nos convirtamos en una sociedad de consumidores conscientes, poseedores de derechos que lo tenemos constitucionales y por ley. Lo único que nos falta es reunirnos. Lo único que nos falta es organizarnos en grandes grupos de consumidores que exijamos del Estado para de esa forma remediar los escapes que tenemos de nuestra propia administración familiar son escapes que nos lo están sacando de nuestros bolsillos. Señores, yo creo que es tiempo de que reaccionemos. Muchas gracias. Gracias, Francis. Muchas gracias. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. ¿Cómo están ustedes, mi querido Omar? Muy bien. ¿Y usted cómo le va? Cuéntemelo. Yo quiero que usted me explique porque usted es un hombre que conoce mucho de derechos. Ajá. Si esto se llama robo, ¿por qué que usted tiene una cuenta en el banco de reserva y la deja hoy con mil pesos y ya pasado mañana tiene ochocientos cincuenta? Bueno, ellos le llaman a eso un pago por manejo o algo así. Otra cosa, mira, yo voy a una compañía de teléfono muy famosa. Sí. Y estoy solicitando un modo de detener. Ajá. La persona que me atiende me dice que como yo tengo una cuenta, tengo un atrasado con el pago del teléfono, yo tengo que hacer un depósito de dos cuotas para entender lo que cuesta el modo. Y yo, pues, no está bien porque ese dinero va a estar guardado ahí. Ese dinero es mío que yo lo puedo utilizar para pagar el mismo servicio. Ajá. Pues, está bien. Estábamos a dieciocho y me dice ya por último que yo voy a firmar el contrato que me va a llegar una factura de veintisiete. Nueve días después me va a llegar una factura por el mes completo. Entonces, no tenemos quien nos proteja. Por el mes completo. Por el mes completo. Porque algunas empresas lo que hacen es que ponen a todos sus a todos sus clientes a pagar el mismo día o en el mismo tiempo. Eso, eso. Pero te cobran una proporción nada más hasta que tú te pongas al día en términos de la fecha en que debes pagar. Pero, cobrarte el día entero por dos días el mes entero por dos días de servicio un robo. Porque me toca un teléfono por el tiempo que yo tengo utilizando los servicios de esa compañía. Sí, sí. Cuando me llaman que, oh, sí, cuando yo voy a buscar mi teléfono me dicen las personas que me atienden que tengo que depositar mil quinientos pesos. Digo, yo que no porque el teléfono es mío. No. Entonces, yo no acepto. Cuando vuelven me llaman otra vez que vaya a buscar mi teléfono me llaman de la central. Sí. Es donde esa persona me dice, no, lo que pasa es que tú depositas los mil quinientos, el sistema lo acepta, nos quedamos con ellos y el sistema dice que no es requerible, que lo devuelve donde quiera que nos está robando. ¿Tú sabes por qué pasan esas cosas? Porque nosotros no tenemos autoridades que nos defiendan como ciudadanos. El pobre, decía un amigo tuyo que te conoce desde chiquito a ti, que te caigó a ti. Ajá. Hay dos cosas que no le pueden pasar al pobre. Ajá. Que enfermarse ni caer preso. Bueno. El pobre que le pasan esas dos cosas se bromó. Bueno, si caen preso aquí estamos Yerjan y yo, así es que no hay problema. ¿Eh? Bueno, gracias, muchas gracias por tu llamada. Señores, vamos a los WhatsApp, vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Miren, Severa de San Francisco escribe y dice buenos días, ni a los policías ni a las enfermeras le han dado los incentivos productivos. Severa. Así había una famosa salsa de Imael Rivera. Y yo le vi a Severa, ¿vera? Le vi la cara a Severa. Dice que ni a las enfermeras